Bueno amigos, estamos en Sigüenza, en el restaurante El Doncel, y vamos a comer ese corzo que cazó ayer Raúl, que creo que Enrique nos tiene preparado una sorpresa. Vamos a ver cómo va. Muy buenas, pues estamos aquí con Enrique. Enrique es el maestro de la cocina de este sitio tan maravilloso que es Sigüenza, y del Doncel, ¿no? Bueno, del Doncel seguro, ¿no? Pues es el establecimiento que representamos mi hermano y yo, y bueno, el maestro aprendemos todos los días, esto es una labor de aprendizaje diaria y lo bueno es que nos lo pasamos muy bien trabajando, ¿no? Nosotros disfrutamos porque utilizamos los mejores ingredientes en su mejor temporada, ¿no? Como ahora que vamos a ver ese corzo, etc., pues buscas utilizar el mejor ingrediente en el mejor momento. Cuéntanos, ¿qué nos vas a hacer? Bien, pues hoy utilizando, como hablábamos, la estacionalidad del corzo, es un animal para mí muy importante en nuestra gastronomía local. Es un animal que se alimenta de los brotes mejores del campo, con lo cual la carne es una carne muy especial, ¿no? Dentro de las carnes de caza, de caza mayor, esta junto con el ciervo, posiblemente sean las carnes que yo más aprecio en cuanto a estos momentos de caza. Vamos a utilizar hoy las piezas más nobles de un corzo, en este caso los lomos, y de los lomos os voy a confeccionar dos platos, si me permite lo voy a ponerlo. Pues venga, manos al agua. Deberíamos, vamos. Estoy deseando de probarlo. Si me está lleno de boca agua. Bueno, pues como bien te decía, lo que hemos hecho ha sido cortarlo, primero prensarlo, limpiarlo sobre todo muy bien, tanto de vetas como de nervios, lo dejamos muy limpio, y lo que vamos a hacer es prensarlo, darle un golpe muy fuerte de frío, y luego cortarlo muy finito. Y de esta forma nos rompes las fibras, sirves el corto en su estado natural con el grosor que tiene el lomo, y lo que vamos a hacer es hacer una emulsión, pues va aderezado con un vinagre, con un vinagre de Jerez, un vinagre potente de Pedro Ximénez, para que esta emulsión nos haga un poquito de salsa con el corzo, y a la vez, por ese emulsionante que tiene de la acidez del vinagre, nos va a ir haciendo la primera cocción en frío, va a hacer el tratamiento de cocerlo, de aderezarlo, ponemos también un poquito de aceite natural, y un poquito de aceite, donde hemos puesto cebollino y perejil. ¿En esta hora fácil? Estarán, vamos, estarán, bueno, fácil verte a ti ya es facilísimo, el problema luego es que uno... Lo que vamos a hacer es, como es un plato muy tenue en cuanto a texturas, lo que vamos a hacer es poner un poquito de cebolla frita, porque también nos encontremos algún crujiente en la boca, algo de sensación que nos apetezca malo ver, que no solamente sea ese paso del corzo muy liviano por la boca sin nada más. Lo que vamos a utilizar son unos microvegetales, de los cuales hay un poquito de espinaca roja, hay un poquito de hoja de rábano, como son estas, acelga, y como me gustaron todo el verde. Es un poco de lo que se come el corzo, es decir, los mejores brotes, estos son los brotes más frescos de estas plantas, y es un poco de lo que se alimenta realmente el corzo, esos primeros brotes y seleccionados. Una vez que lo tenemos, lo que vamos a hacer es darle ese punto de sal y pimienta, que también nos va a ensalzar un poquito, y en este caso lo que vamos a utilizar es una sal un tanto especial, es una sal mal, es una sal que es mucho más volátil, realza los sabores naturales de los alimentos y no es tan agresiva en la boca. Y terminado esto, lo que nos falta es el helado, ese que hablábamos de tomillo, ¿verdad? Vamos a ponerlo. Vamos a ponerle una bonita de helado. El protagonista tiene que seguir siendo el corzo, por lo cual el helado es un complemento más, que a la hora de ir fundiéndose, lo que va a hacer es también aderezar esa carne. La labor en el campo es muy importante, esa limpieza en el campo y que venga el restaurante ya ha pasado por sus controles, etc., y nosotros darle el tratamiento de sacarle las piezas. Quizás esos sean los pasos más importantes para que luego una carne esté como Dios manda. El cazador, es decir, cómo abate la pieza, si es un tiro limpio, en una parte determinada del corzo... Ya os lo digo, por aquí, no vale cualquier cosa. No vale pegarle un tiro donde sea, hay que saber disparar y bueno, pues para eso los profesionales de las escopetas son los que deciden dónde y cuándo, ¿no? Nosotros decidimos qué piezas vamos a tomar de esos animales, pero realmente si la labor empieza ahí, si se selecciona un buen animal, se hace un buen disparo, se hace una buena limpieza en el campo y nos lo traen inmediatamente al restaurante, dejamos un día que la pieza se relaje en la arena y ya lo que hacemos es limpiarla, sacarle los lomos, los urnillos, las patas, las piernas... Vamos a seleccionar uno de los lomos. Como te decía antes, lo primero que hay que hacer es limpiarlo bien de esos nervios que nos vienen con esas telillas que son un poquito... Sí, es el blanco, ¿no? Es esto de la parte blanca, al final una vez que la laboremos van a quedarse elásticas, esas zonas duras que van a ser a veces desagradaces, ¿no? Vamos a seleccionar, pues bueno, un trocito de este lomo. Fijaos la carne que vuelve a tener un poco el mismo color, un color rojo intenso, muy vivo y sobre todo es una carne que es mantequilla, ahí luego si quieres cortarla, notas que el cuchillo deja penetrar fácilmente, no es una carne agresiva. Me encanta ver cómo utilizáis las manas. Las manas en la cocina es una cosa que... Yo digo que en la cocina se utilizan los cinco sentidos, es decir, la pista y el olfato y el gusto quizás sean los que más intervienen, pero el tacto, el tocar una pieza, no manosearla, sino limarla con la mano, darle su punto de sal, a la vez que la tocas sabes qué dureza tiene, qué tiempo necesitan fuego. Es un poco esas sensaciones que uno recibe para luego poder ejecutar el trabajo. Es algo que, vamos, la gente en la cocina tiene que ser como... Yo creo que en cualquier trabajo hay que tenerle cariño y mimo a lo que uno va a hacer. Esos dos ingredientes de cariño y de mimo, yo creo que no podríamos hacer, por muy buenas que sean las piezas, posiblemente las destrozaríamos en un par de sartenazos y nos quedaríamos sin... Y lo que vamos a hacer, si te fijas, hemos utilizado un fruto seco, como la almendra también. Una almendra marcona que hemos picado, que hemos laminado. Pero es una almendra cruda, ¿no? Es una almendra con una pelín de tostada, no mucho, simplemente para que pierda un poquito la grasa que tiene la almendra. Y lo que vamos a hacer es como empanarlo, ¿no? Estás viendo, lo que hemos hecho ha sido salpimentar, poner una pizca de aceite, y ahora lo que vamos a hacer es estas almendras, que se integren un poco haciendo esa costra, esa corteza de almendrada. Claro, que se ponga dentro de la carne, ¿no? Y que se integren, que no sea un empanado como siempre, ¿no? Con harina, huevo y pan rallado, sino que sea un empanado un poco más personal. A este empanado... Esto es la primera vez que lo veo, ¿no? Vamos a ponerle también un poquito de tomillo en fresco. También que se integre dentro de esta pieza. Y una vez que ya hemos puesto la almendra, el aceite se lo vamos a poner a la carne, nunca a la sartén. ¿En la sartén nada? Los aceites requemados o pasados de calor en la sartén luego nos van a dar sabores desagradables. ¿O sea, siempre lo pones en la carne? Siempre procuro salar, salpimentar y ponerle la grasa necesaria a los alimentos, ponérselos en una bandeja aparte, en un recipiente aparte. El bordo nos trae aquí... Nos trae un buen armañal para hacerlo. ¡Para la sartén! Y bueno, ¿qué es esto que estás poniendo? La salsa que hemos puesto la llamamos en cocina habitualmente un fondo oscuro, una salsa española, y parte en su elaboración básica de un tostado de los huesos, en este caso hemos utilizado los huesos del corzo, los hemos tostado con una serie de verduras, cuero, canahoria, cebolla, etc. Lo hemos tostado todo en el horno, hemos conseguido que caramelicen los huesos, que se doren, y los hemos puesto en cocción, una cocción muy prolongada, durante 3 horas y media, 4 horas aproximadamente, les hemos añadido un poquito de vino tinto, hemos seguido cociendo, y luego ya hemos retirado los huesos. Y ahí obtenemos un caldo, un caldo oscuro, con sabor a una serie de huesos tostados, y con la peculiaridad de la esencia del corzo. Y ahí luego ya hemos reducido, hemos colado, hemos dejado caramelizar un poquito más, y le hemos añadido una ligazón para que quede una textura de salsa cremosa, como ves. Cuando he terminado este paso, lo que vamos a hacer es ponerle también esa guarnición, donde tenemos unas ciruelas ya deshuesadas, y han estado reposando sobre unos jugos, y un licor de armaníaca, el mismo armaníaca que hemos utilizado por demás. Vamos a darle también ese toque de guarnición, utilizando un poco los ingredientes habituales en un plato de caza, que son esas frutas rojas, mermeladas, confituras, bueno, pero lo que hemos querido hacer es no triturar esas ciruelas, no hacerlas una confitura, sino que la propia ciruela tenga en sí misma ese sabor a confitura, mientras se ha remojado con ese licor, y lo que hemos hecho ha sido hidratarla, dejarla muy jugosa, como ves, para que sirva, en vez de ponerle una guarnición muy típica de una patata, etc., bueno, pues esta guarnición lo dejamos terminar un poquito a fuego, y ahora es el momento de decidir cómo nos gusta la carne. Yo lo recomiendo siempre, sobre todo las carnes que son muy nobles y de piezas como esta, chiquititas y muy jugosas, no pasarlas en cocción. En el mismo lomo, hemos sacado dos platos, uno para hacer un entrante, y otro para hacer un segundo plato, ¿no?, como plato principal, caliente. Yo soy de la opinión que las carnes muy nobles de esta calidad, los tratamientos, los justos, es decir, esto está excelente, simplemente en el campo, en casa, en una parrilla, poner una pizca de sal, una gota muy tenue de aceite, y llevarlo a un fuego vivo donde haga una costra carameliza en los jugos y nos lo llevemos a la mesa. Eso es un sabor primario de lo que pudiéramos encontrar, de realmente saber cómo sabe la carne del coche, cómo sabe la carne de la liebre, cómo sabe la carne del ciervo, es la forma más natural comerla lo más natural. O sea, que vamos a comer unos dices, ¿no? Por supuesto. ¿Si te atreves? ¿Yo? Vamos para allá. ¿Vamos a comer? Venga. Bueno amigos, estamos aquí con Eduardo, y Eduardo nos va a mostrar qué vino sería el que acompañaría a esas carnes que ha hecho. Pues sobre todo en platos de caza utilizamos vinos tintos. El primer vino que les presento es Finterrio Negro, este sería el vino que poneríamos con ese carpaccio de porzo. Bueno, iría perfectamente, un pintón muy suavecito, botellas numeradas, un vino que se hace a mil metros de altura, cuatro uvas diferentes. Este sería Finca La Estacada, nos ha roto un poquito la etiqueta. Finca La Estacada, esta es la colección de familia, un Syrah Merlot, que iría perfectamente. Aquí están nuestros lomos. Exactamente, aquí están nuestros lomos de corzo, para que veáis que es exquisita la carne de corzo. Es muy bueno, ¿eh? Esta es la tuber stevium, la trufa de verano, y una escamita de sal. Lo que hay que hacer de este plato es romper la yema para que haga salsa, a lo que os parezca. A lo que os parezca, un provecho. Yo no sé tú, Mario, pero me parecen más ciertos estos dos programas de cocina. Es menos cansado, se disfruta más. Está exquisito. Es como mantequilla. Está buenísimo. Está bueno. Bueno. ¿Qué tal has comido? Me llevo fantásticamente bien, ¿no? ¿Sí? ¿Te ha gustado el sitio? Me ha encantado. Me ha parecido, vamos. Pues ahora lo que tenemos que hacer es intentar localizar otro para reponer la despensa. Pues venga. ¿De acuerdo? Vamos a ver si lo encontramos. Vamos allá. Uจะ tentó, vamos. No. 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 Gracias.